Maestros de Villanueva se reunieron este jueves por la mañana a manifestar frente al Ministerio de Educación debido a que no han recibido la refacción para las escuelas desde junio de este año. Según los docentes, desde hace cuatro meses que las escuelas no obtienen la refacción que el Ministerio de Educación está obligado a brindarles. Manifestaron su descontento ante esta situación y se reunieron con René Linares, director de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo del Minedu, para resolver esta problemática. La verdad es que había una postura mera intransigente de este señor director de DGEPSA, licenciado René Linares, en decir que no estaba en sus manos poder solucionar la problemática que venimos a exigir, que es la refacción de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces les manifestamos que si no son capaces, pues que renuncien. La sexta calle entre la Avenida Reforma y Segunda Avenida de la Zona 10 permaneció cerrada durante toda la mañana. Luego de varias horas de diálogo, los funcionarios de DGEPSA y los dirigentes aún no llegaban a un acuerdo, por lo que los maestros bloquearon la Avenida Reforma como medida de presión. Ahorita, el grupo que estamos aquí, vamos a hacer una toma de la Avenida Reforma, para que impacte, para que vean, porque no nos quieren decir incluso dónde está la ministra, porque si supiéramos dónde está la ministra, entonces con ella vamos, porque ella es la titular del ministerio, de la cartera. Si nadie de sus empleados puede asumir la responsabilidad el que lo haga ahí. El bloqueo fue de media hora hasta que se logró llegar a un acuerdo. Ahorita vamos a confiar en ellos, en su palabra, que como dicen, de inmediato van a empezar a actuar. Nosotros nos vamos a ir a comprometer con los proveedores en las comunidades que nos lleven el producto de fiado. Y si de aquí a un tiempo, lunes, martes, tal vez podría ser miércoles, por la celebración, no miramos que se está gestionando nada, volvemos a estas instalaciones con más fuerza. Los funcionarios de DGEPSA se limitaron a dar declaraciones a la prensa.